Continuamos con la serie de entrevistas con personas de MAFRE y hoy vamos a tratar un tema que es de gran interés para todos nosotros, el futuro de las pensiones. Para eso tenemos aquí a Juan Fernández Palacios, consejero delegado y vicepresidente primero de MAFRE Vida. Gracias Juan. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Sí, el tema de las pensiones es algo de lo que ahora comienza a hablarse con cierta preocupación. ¿Por qué? Bueno, el problema parte de la evolución de nuestro sistema público de pensiones, que sigue siendo la fuente principal de rentas de todos los jubilados en este país. Es un sistema de reparto donde las prestaciones de cada año se pagan con las contribuciones de los trabajadores activos ese mismo año. Claro, con el incremento del número de personas que acceden a la edad de jubilación y con el aumento de años en que estos están percibiendo pensiones, unido a la insuficiencia de las contribuciones por el estancamiento del mercado de trabajo y por otras razones, se produce un déficit. Un déficit que este año estimamos en 17.000 millones de euros, cerca del 1,5% del PIB. El problema, además, va a ir a más porque la esperanza de vida va a seguir aumentando y también el cambio en los mercados de trabajo se va a acelerar. De manera que las perspectivas a futuro son preocupantes si no se adoptan medidas de mucho calado. Además, es un problema que no ocurre solo en España, pasa también en otros países, ¿verdad? Sí, la raíz del problema es global. La esperanza de vida, afortunadamente, está creciendo en todos los países, grandes y pequeños, desarrollados y emergentes. Para que te hagas una idea, entre 1990 y 2012, la esperanza de vida en el mundo creció desde 64 a 70 años y en África, concretamente, de 50 a 58. Por otro lado, los cambios en el mercado de trabajo, impulsados por la revolución digital, también se producen de forma generalizada. Un estudio de McKinsey que leí hace unos días, decía que entre el 20 y el 30% de la población de la Unión Europea y de Estados Unidos ya trabaja por su cuenta. Lo que ya no es tan común es la situación de las pensiones en cada país, porque eso depende de otros factores, depende de la distribución de los pesos entre el sistema público y los sistemas privados, depende de cuando los países hayan adoptado o hayan empezado a adoptar medidas de corrección. En España vamos retrasados, eso hay que decirlo, y de hecho, en el informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea de 2015, se presenta España como el país donde más va a decrecer lo que llamamos la tasa de sustitución, es decir, la primera pensión con respecto al último salario de toda la Unión Europea, pasando del 80% en 2013 al 50% o inferior en el 2060. O sea, un cambio importante, ¿no? Muy importante. Algo tenemos que hacer, está claro. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué medidas se están tomando en los diferentes países? No, es muy urgente actuar, muy urgente actuar porque es un problema que tiene mucha inercia y cuanto más tardemos, mucho más vamos a tardar en encontrar las soluciones. La mayoría de los países de nuestro entorno, incluso a nivel global, ya están tomando soluciones. Es destacable la apuesta que se hizo a finales del siglo pasado en Latinoamérica, en la mayoría de los países, por el trasvase del sistema público a un sistema de capitalización, porque su estructura demográfica se lo permitía. Ahora están analizando los resultados y entiendo que planteándose ajustes. En Europa, quizá el caso más llamativo es el de Suecia, que a finales de los 90 también decidió transformar su sistema de reparto en un sistema también de reparto, pero de lo que llamamos cuentas nocionales, que no es otra cosa que la asignación a los trabajadores de una especie de cuenta individual que le permite ir siguiendo año a año la evolución de su expectativa de pensión. Y que además, en Suecia, incorpora el sistema público una parte obligatoria de capitalización, con la que se pretende dar una mayor diversificación a las fuentes de rentas. En España también se han adoptado soluciones y en otros países, en Alemania, incluso en Nueva Zelanda. En fin, digamos que en todo el mundo existe conciencia sobre esto. Y a nivel de la población, yo creo que la mayoría de la gente también está tomando o ha tomado conciencia ya del problema. En una encuesta que hicimos en Fundación MAFRE en noviembre del año pasado, uno de los grandes datos era que en España, pero seguramente extrapolable a otros países, es que para los ciudadanos entre 18 y 45 años, la expectativa que tenían de cobrar una pensión pública está por debajo del 50%. Y el 81,5% de todos los encuestados consideraban que esa pensión no iba a ser en ningún caso suficiente para mantener su nivel de vida. El problema está en que, por naturaleza, el ser humano trata de posponer ciertas decisiones, desde ir al gimnasio a partir del 1 de enero hasta las decisiones de ahorro. Y por eso son tan importantes, es tan importante que los poderes públicos introduzcan medidas como la afiliación automática a un sistema complementario de pensiones cuando una persona se incorpora al mundo laboral, es lo que hacen, por ejemplo, en el Reino Unido con bastante buen resultado. Y sobre todo es importantísimo que se informe a los ciudadanos de cuál es la expectativa de pensión que van a tener cuando se jubilen, que es algo que el gobierno de España, vuelvo otra vez al caso particular, aún tiene pendiente de desarrollar. Entonces, todos tenemos que buscar la solución, no es algo que se pueda hacer desde un solo punto. Las empresas, los gobiernos, los ciudadanos, tenemos que implicarnos. Desde luego, tenemos que implicarnos todos. Obviamente los poderes públicos tienen en su mano la adopción de medidas muy importantes de cara a solucionar el problema, pero todos tenemos que tenemos que hacer cosas. Ahora bien, déjame aclarar que el problema no es tanto de sostenibilidad del sistema público, de los sistemas públicos de pensiones, como de suficiencia de rentas de los jubilados a la jubilación. La seguridad social en todos los países, o en la mayoría los países van a seguir pagando rentas. Lo que ocurre es que, por lo que hemos comentado, estas van a tener que ajustarse seguramente a la baja y va a haber que complementarlas con ahorro privado. La suficiencia de ingresos por las personas jubiladas es básica, primero por ellas, porque poder mantener un nivel de vida que desde luego va a ser mucho más saludable que en el pasado. Pero también por la economía. Se necesita que los consumidores dispongan de rentas suficientes para mantener el ritmo del consumo, que es uno de los principales pilares del crecimiento en casi todos los países. Hablamos de envejecimiento, de longevidad, de necesidad de ahorro. Realmente estamos hablando de un terreno muy cercano al de las compañías aseguradoras. ¿Qué papel pueden tener estas compañías en esta construcción de la jubilación de las personas? Las compañías aseguradoras tienen un papel absolutamente relevante en este tema que estamos tratando. De hecho, en el ADN del seguro está la canalización del ahorro a largo plazo y su gestión. Tenemos en eso bastante nivel de especialización. Y contamos con una gama amplísima de productos de acumulación, que van desde los seguros de vida ahorro hasta los planes de pensiones y también de desacumulación, fundamentalmente a través de las rentas temporales y vitalicias. Las rentas, déjame decirte que son el producto idóneo para complementar las pensiones públicas. De hecho, lo que pagan los sistemas públicos de pensiones son rentas vitalicias y ahí nosotros tenemos también una gama muy amplia. Es cierto que tenemos que innovar, tenemos que ser capaces de hacer llegar mejor nuestras propuestas de valor a los ciudadanos en este punto, con una combinación adecuada de agilidad y sencillez en la contratación y en la operativa, sin perder la cercanía que nos da el asesoramiento individualizado. Y todo esto hay que hacerlo priorizando siempre la seguridad y la solvencia. Por ejemplo, introduciendo mecanismos que contemplen un eventual incremento disruptivo de la longevidad. Para MAFRE, el desarrollo que van a experimentar los sistemas complementarios de pensiones es una grandísima oportunidad. Nos va a permitir estrechar el vínculo con las familias y anclar otros productos que tenemos en nuestra oferta como grupo. Contamos también con unas estructuras comerciales muy potentes a las que estamos dotando de la mayor capacidad de asesoramiento. En definitiva, innovación, pero poniendo siempre en el centro a la persona. Perfecto, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos que nos permiten tener más claridad sobre el problema. Me voy a permitir decirte los mensajes principales con los que yo me he quedado. Por un lado, que los individuos, los ciudadanos, tenemos que concienciarnos de que debemos ahorrar para la jubilación y por otro, que las aseguradoras van a tener un papel muy importante en ayudarnos a construir ese ahorro. Así es, has cogido justo lo más importante. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por seguir esta entrevista y os esperamos en la siguiente. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.